Las obras en la ciudad de Posadas son las que estamos terminando a fin del año que viene, que es toda la recomposición de la trama urbana, prácticamente hasta Candelaria, más algunas obras que se están haciendo en Santa Ana y en San Ignacio. Y además arranca antes del fin de año la autovía de la Ruta 12 en el tramo Santa Ana-San Ignacio, que esa es una obra que va a tener seguramente unos tres años de ejecución. ¡Gracias!